La cena a beneficio del Hogar San José, en realidad es pro-construcción Nueva Ala. Se va a realizar el sábado 3 de noviembre a partir de las 21 horas en el sindicato de choferes. Estamos muy contentos, esperamos que la gente nos acompañe. El menú va a ser de chorizos, costillares, ensaladas, bebidas y postres. Porque va a haber sorteos, va a haber show musical, va a haber un poco de todo. Así que esperamos que se sumen y que nos den una manito con este sueño que ya arrancó. Porque ahora les vamos a dar algunas fotitos. Ya hace unos días que arrancamos cavando cimientos. Así que bueno, si Dios quiere y la gente nos sigue ayudando, se va a poder concretar. Las tarjetas se pueden adquirir en el Hogar San José, en Solís y San Martín. O en Casa Luzardi, en el Cine y Mitre. También cualquier miembro de comisión, si alguno conoce, tiene. Y bueno, también nos pueden llamar al hogar y se las acercamos. No tenemos problema en alcanzarlas nosotros. El costo de la tarjeta es de 400 pesos y los menores 150. La verdad es que sabemos que los tiempos que corren están complicados. Y no quisimos poner una tarjeta cara como para que la gente nos pueda acompañar y a su vez brindarle realmente una comida rica, digamos. Así que bueno, esperemos que se sumen y que el esfuerzo que estamos haciendo la gente también lo valore y nos dé una manito para seguir. Está confirmado el Ballet Cahuincumpá. También van a ir los abuelos a compartir la noche con nosotros. Así que va a ser una linda salida para ellos y también para que la gente se les pueda acercar a charlar un ratito, que es lo que siempre también pedimos y tratamos de generar esa conexión, digamos. También va a haber un show musical que en estos días vamos a confirmar. Bueno, está todo encaminado para que sea una linda noche y la disfrutemos todos. Estamos abiertos a quien quiera ayudarnos y participar también cantando, colaborando como mozo. También nos pueden dar una mano de esa manera, sí, seguro. La fecha es el sábado 3 de noviembre a partir de las 21 horas en Sindicato de Choferes. El costo de la tarjeta es de 400 pesos para mayores y 150 para menores. Y se pueden adquirir en el Hogar San José o en Casa Luzarte. Gracias. 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 Gracias.